El color de El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Mi dinero está prohibido, quizás te digo y te pido verte al sábado a las 10. El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Me afecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo? El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo? El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. ¿Qué más quisiera que fueras el suelo que se vuelve en realidad? ¡Gracias!